...esa renta de emancipación, el dinero, los doscientos y pico euros que se daban a los jóvenes para que pudieran alquilar una vivienda y emanciparse. Pues bien, eso también lo han quitado. Y además de eso hemos visto que cuando los jóvenes salen un poquito rebeldes y protestan, los apalean. Ese es el Partido Popular. Además de ello, también hemos comprobado que ahora no hablan de austeridad, pero siempre que pueden atracan las arcas públicas. Y luego una cosa muy curiosa. Ahora dicen que las manifestaciones las organiza el Partido Socialista, que es Rubalcaba el que saca a la gente de la calle. Pues bien, ellos se han tirado ocho años desfilando del brazo de los obispos, tratando de quitarnos nuestros derechos a defender nuestra dignidad como personas. Por tanto, como digo, hay que tener en cuenta qué hace este Partido Popular. Y ahora mismo todos son aperitivos. Veréis cuando pasen las elecciones y presenten esos presupuestos generales. Esos presupuestos generales, que bien lo decía el alcalde, el PEP, nos tememos que lo van a quitar. Lo van a quitar, imaginaos hasta qué punto estamos convencidos que la Diputación, ahora este mes, porque allí gestionamos bien, tenemos capacidad económica, hemos puesto, lo llevamos el 30 de marzo que tenemos pleno, 3 millones, que es nuestra capacidad. Tenéis que pensar que la Diputación es la Diputación de Jaén y que tiene un presupuesto de 214 millones. Pues bien, nosotros hemos puesto 3 millones de manera extraordinaria para ayudar a los municipios, para que cuando la gente no tenga para comer, por lo menos el alcalde le pueda dar unos días para que trabaje. Porque el Partido Popular se carga el PEP. Entonces, insisto, no lo podemos consentir. Y ya voy acabando. Yo agradezco vuestra atención y vuestra espera. Una noche un poco fresca, pero yo creo que merecía la pena estar con vosotros. Yo quería deciros, y antes escuchaba a un compañero, quería deciros también que yo sigo viendo en la gente, yo tengo confianza en que vamos a gobernar, porque sigo viendo en la gente esa pasión de hace 30 años, cuando el pueblo andaluz se levantó y se hizo dueño de su destino. Yo sigo viendo esa pasión en la gente y estoy convencida de que la gente vaya a votar y estoy convencida de que la gente va a posibilitar que sigamos gobernando, que no va a permitir que ARENA le devuelva a Andalucía a los señoritos. Y ese convencimiento también lo veo en la gente joven. La gente joven en muchos sitios, cuando vamos, está atenta, escucha lo que decimos. Bueno, básicamente porque ellos, algunas de las cosas que yo he contado, pues no las han vivido, son historias. Pero la verdad es que atienden porque quieren conocer, quieren saber cómo fue el pasado para resolver bien el futuro. Y entonces eso es muy importante. Y os voy a poner un ejemplo, porque parece algo niño, pero que a mí me llamó la atención. La semana pasada mi madre ya está muy mayor, la mujer tiene 85 años, ve poco, casi no puede andar. Y cuando le dije, te ves con fuerza para que te lleve a votar, y ella que habla poco me dijo, claro que voy a votar, voy a dejar que entre el señorito. Por tanto, compañeros y compañeras, yo creo que esa lección que nos dan nuestros mayores, esa lección de la gente que ha vivido los peores momentos de Andalucía, que saben lo que es esa derecha y esta gente no quiere volver a pasar por ahí. Ni quiere eso para sus hijos, ni quiere eso para sus nietos. Yo creo que en el partido tenemos algo importante, gente de todas las edades, y somos capaces de hacer una aleación de dos metales puros, la esperanza y la experiencia. La esperanza y la experiencia son las que hacen ganar el futuro. Y acabo diciendo una cuestión. El Partido Popular hoy está celebrando las encuestas. Nosotros vamos a celebrar los resultados. Por tanto, como decía y empecé diciendo, quedan nueve días para trabajar con entusiasmo. Nueve días para hablar con la gente. Para que el 25 de marzo la urna se llene de votos socialistas. Y queda muy poco para hacer posible que Arenas vuelva donde tiene que estar. En el desierto, haciendo la travesía del desierto. Muchas gracias, buenas noches, a trabajar para que gane Andalucía y para que gane Mejira.